En el vídeo de hoy pasaremos Minecraft en la primera versión oficial Hay versiones más antiguas, pero no se puede pasar Minecraft en ninguna de ellas Y digamos que funcionan un poco... mal ¿Conseguiríamos de notar al dragón? Deja tu like y comenta ¡Pan! Si te gusta este tipo de vídeos ¡Hola chicos! ¡Pues hola a todos! ¿Qué tal? ¿Qué es de Cardi? Estamos en Minecraft y diréis... Pero, pero, pero ¿Por qué sois? ¿Por qué sois Steve? ¿Por qué no tenéis vuestras skins? ¡Trolero! ¿Quién eres? Es mi nueva skin, es mi nueva skin Es la que más me gusta del mundo Pues yo también tengo una nueva skin Y es a la misma que la tuya ¡Ah! Me has golpeado No, me ha golpeado a mí Y es que estamos en la primera versión de Minecraft oficial Y es que aquí, pues, no funcionan las skins Por lo que sea, pues no hay, no hay ¿Por qué tienes...? O sea, mira que hay 200 árboles Y ha venido a romper el mismo que yo Oye, no puedo romper nada ¿Por qué no? ¿Cómo que no puedes romper nada? No puedo, no me deja ¡Hala ya puedes! ¡Hora! ¡Venga! Tenías lag, macho, es lo que hay Tenías lag Entonces, Trolero, el día de hoy La movida es intentar matar al dragón ¿Qué te parece eso? ¡Hay que pasar, Minecraft! ¡Pero cómo vamos a hacer eso! Pues no lo sé, la verdad Que tengo un poco de... Estoy un poco nervioso Porque es que Esta versión todo es muy raro Todo es muy diferente Nada es como era antes A ver, vamos a ver Vamos a hacerlo Así que todo es como es antes Palos... Oye, pero craftearnos como antes Ahora tienes que ir haciendo click uno a uno Sí, esto es una agonía Vale, me llevo esto de aquí Lo bueno es que aquí puedes pegar como rápido No hay... ¿Sabes? Y para correr... Para correr hay que darle a la W Dos veces No como ahora que es con el shift Ay, 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 ay Sí, es súper raro Ay, 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 ay Vale, vale Nos llevamos comida Porque aquí no hay una villa Y en esta villa no hay pan ¡Se me ha roto el hacha ya! ¿Ya? Pero si no ha hecho nada Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Estás pegando con el hacha? Sí, está pegando con el hacha Pero ¿por qué se ha roto ya tan rápido? Pues porque... Tienes que pegar con el pico O sea, con la espada ¿Espada será? ¡Hala, hay hierro aquí! ¡Hala! Vale, vale, vale Un montón de piedra Oye, pues muy bien, ¿eh? A ver, voy a poner aquí la mesa de crafteo Y voy a hacerme un piquito de piedra Para poder picar un poquito más rápido Y llevarme este hierro Tiki, tiki ¿Cuánto de hierro hay aquí? No hay nada, ¿no? Hay tres de hierro Hay dos ¿Cuánto de hierro? No hacemos nada, ¿eh, trolero? No hacemos nada de nada De nothing of the nothing Yo me hago mi pico de piedra que no tenía ¡Hala! ¡Qué oscuro está todo aquí, trolero! No veo nada en absoluto Esto es increíble No como en nuestro Minecraft siempre se ve todo ¿No te puedes poner antorchas en los ojos? No, creo que no No se puede aquí, macho A ver, voy a... Toma Ya está, estoy poniendo antorchas, chaval Y es que esto es la primera versión de Minecraft Aquí ni antorchas en los ojos ni nada, macho Esto funciona así Venga Pillamos un poquito de cosa Ahora hay que ir a por hierro, trolero No hay que ir a por... Aquí no lleva a ningún sitio esto, ¿eh? No hay nada más ¿Vamos a tener que picar hacia abajo? No, 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 no Esto, primera regla de Minecraft, no se puede hacer Ya bueno, pero aunque sea... Yo lo que necesito es comer, ¿eh? O sea, yo... ¿Dónde te has llevado de la mesa de crafteo? Aquí Gracias Voy a hacer un horno Ahí está Piqui, piqui Dejo esto por aquí Ahí, tengo que hacerlo así Toma, te va a llevar comida Vale, lleva aquí... Mételo aquí en el horno, trolero Y cuando tengamos comida sufriente Nos vamos de aquí A buscar un sitio mejor que este Pues nada, trolero Ya tenemos todo Así que vámonos de aquí Ala No queremos estar aquí Fuera Vale, vamos a pillar un poquito más de madera Y he visto ahí al fondo Una mina Yo no sé hasta qué punto esa mina Va a llegar a algún sitio Pero creo que podríamos ir Y probar ¿Qué te parece? Pues a ver si hay suerte Por el camino Estaría bien pillar un poco de lana Tengo dos de lana ahora mismo Nada más Ah, yo tengo uno de lana Pues necesitamos un poquito más de lana Para poder hacernos quizás unas camas, ¿no? Porque cuando se haga de noche, ¿qué? Claro Ay, cuando se haga de noche en esta versión Será muy peligroso Entonces hay que tener cuidadín Venga, este cerdo fuera Este cerdo fuera Esta vaca fuera también Madre mía Acabo de matar a un cerdo Y no me ha dado nada Ya, es que es una versión complicada, ¿eh? La verdad Es la versión más difícil de Minecraft, sinceramente Toma, toma, toma Maldito seas Toma, toma, maldito seas Ahí está ¿Crees que esa mina llegará a algún sitio O nos habrán timado? Jardiluski te he perdido Eh, he seguido recto hacia la mina No... No sé ¿Dónde estás? Hola No te veo Ni yo a ti ¿Trolero? ¡Trolero! ¡Aquí estoy! ¿Me ves? ¡Hola, trolero! ¡Trolero! Oye Ah ¿Qué haces? No, no, no eres ese de ahí Ah, perdón, perdón Vale, aquí hay una increíble mina, eh Fíjate Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, trolero, fíjate Fíjate que... Mina de Minin Increíble Hola Mira, 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 mira Buah Nah, 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 nah Vamos a picar hacia abajo, bro Pero, tío Es que... ¿Qué minas más asquerosas? Es que si no... Y aquí no me puedo poner la antorcha en la otra mano Es que no hay otra mano aquí Aquí puedo decir que eres más inútil que la mano izquierda de Minecraft Aquí eres manco, literalmente A ver, vamos a ver Si bajando muchísimo Es verdad que siempre caemos en lava No creo, ¿no? O sea, eso... Eso no creo que sea verdad Yo creo que eso es mentira A ver No veo absolutamente ni un pimiento Pero si he puesto antorchas Estoy jugando antorchas, trolero Lo que pasa es que me he quedado sin antorchas ya, ¿eh? No me funcionan ¿Cómo te van a funcionar las antorchas, trolero? A mí no me iluminan el camino Vale, mira Ahora mismo me va el Minecraft a 700 FPS ¡Oh, oh! ¡Una araña, una araña! ¿Se escucha? Vale, es en este juego... No Había una versión de Minecraft en la que si dabas F3 Te salían en los lados Rollo donde estaban las entidades Creo que está para allá Mira, 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 mira Atento, ¿eh? Trolero, como yo encuentro la araña Ahora mismo ¿Qué me das? Atento, ¿eh? Atento, es que yo esta versión de Minecraft la jugué mucho, ¿eh? ¡Ojo! ¿La oyes, no? ¿Está abajo, no? No, está aquí Está allí Allí Creo que está allí Creo ¿Escuchas el agua también? Sí Hay un riachuelo Hay un riachuelo, ¿no? Pero no sé si está arriba o está abajo Tú pica hacia abajo Yo pico hacia arriba Pero está aquí Debajo nuestra, quizás A ver Yo creo que está debajo Vale, vale, picamos ¡Mira, mira, mira el riachuelo! Aquí es donde nace Joder, hemos encontrado el nacimiento ¡Qué bien hecho, macho! Hay antorchas por aquí Porque no vamos a ver nada ¡Mira la laga de la versión antigua! ¡Qué fea! De la primera versión de Minecraft Vale, aquí hay hierro Perfecto Eh, ¿y esto? Vale, ahí hay más hierro Hay arañas Un esqueleto que... ¿Qué le pasa al esqueleto? ¿Qué le ha pasado a ese esqueleto? Ese esqueleto no está bien, ¿eh? Ese esqueleto, trolero ¡Diamante! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué le pasa a ese esqueleto? ¡Guaya! ¡Mira, mira, mira! ¡Que hay un spider yokey, trolero! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Eh, diamante! ¡Le he encontrado diamante! ¡Pero que le he encontrado ya, inútil! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya está muerto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Vale ¡Mira! ¿Y reston? ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Hemos encontrado muchísimas cosas, trolero! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, eh... Aquí estamos bien, ¿eh? Creo que es una buena zona Para hacer nuestra nueva base secreta Atento Tikin y Tikin Y ara A construir y a picar todo lo que podamos A ver, aquí hay un montón de hierro ya Te dejo en un horno ahí cosas Mira, has hecho otro horno ¡Qué bien pensado, eh! Incluso... Mira, voy a hacer yo otro Pues hemos picado un montón de cosas, macho A ver He traído un montón de hierro Para picar ese diamantito Ese diamante Yo lo voy a picar Lo pico, lo pico Lo pico, trolero, lo pico Hay que buscar más, pero, eh O sea, con esto no nos sirve mucho Pero que habrá Uno, dos ¡Oh, ojo, eh! Que se multiplican ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hala! Tío, en este juego ¡Hala! ¡Pero hay un montón! ¿Pero salen muchos? ¡Seis diamantes! ¡Hala! ¡Seis diamantes! ¡Trolero! ¡Perfecto! ¡Mira! ¿Qué haces? ¿Pero qué te haces una puta, tú, pico? ¡No! ¡Qué susto! ¿Pero dónde salió ese bicho? No está aquí, ¿no? Está bugueado Está bugueadísimo Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Vale, vale, vale Perdón, perdón, eh, pero Tenía que haberme hecho... Bueno, da igual Me voy a hacer una espada Con los otros dos diamantes ¡Pero que no! ¡Esperate! ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Pero espérate! Encontramos el diamante Y hacemos el pico directamente Ah, pues igual tienes razón, la verdad Bueno, da igual Voy a hacerme un poco de armadura, ¿vale? Voy a hacerme ahí esto así Ahí no puedo Vale Eh, esto así Y voy a hacerme unos pa... Unos pa... Unas pantacas Tiki, tiki Toco, toco Mira, mira, mira Mira qué pan... Mira, mira Eh, impresionante ¡Va, patrolero! Te dejo aquí el resto del hierro Para que te hagas cosas Venga, un poquito de crafteo A ver, me voy a hacer un casco ¡Míralo! ¡Qué guapo, patrolero! ¿Has visto? ¡Qué flow! Vale, vamos a... Tenemos que buscar obsidiana Para poder ir al nether Oye, pero otra cosa Que deberíamos hacer quizás Y esto es una cosa Que a ver A ver si opinan lo mismo que yo ¿Cómo se consigue aquí El flint? El pedernal Pues igual, ¿no? En la grava Mira, joder, qué suerte He roto uno y me ha dado Vale, perfecto Pues ya podemos hacernos un mechero Para un chisquero de pedernal ¿Vale? ¿Un qué? Un chisquero de pedernal Se llama así Flint and Steel Chisquero de pedernal Vale, entonces Eh, vamos a ver Si podemos encontrar Más diamante Aquí hay oro Pero el oro Seamos sinceros No sirve para nada, ¿no? O sea, ¿para qué sirve el oro? Yo no quiero oro Para nada Eh, ¿aquí qué hay? Hay lava, perfecto Eh, tenemos por aquí ¡Dios! ¡Qué de diamante, trolero! ¿Qué dices? Pícalo Y obsidiana Perfecto Tráete una mensaje de crafteo Rápido Vamos a hacernos aquí Un pico de diamante Y picamos todo esta obsidiana ¡Madre, madre, 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 madre! Aquí hay un montonazo de cosas, trolero Esto es increíble ¡Hola! ¡Qué guapo esta versión! Vale Eh, oye Esto mola mucho Para conseguir diamante Esta versión es la mejor, yo creo Esto así aquí Vale Eh, toma Pica tú que a mí me da toda la pereza La verdad ¡Qué pereza! Que ha tocado a ti picar la obsidiana Son 10 de obsidiana Yo mientras voy picando estos ricos diamantes Diamantitos Me gustan mucho Los diamantes ¡Qué ricos! ¡Más diamante! Pero, tío ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Oye, pero esto ¿Esto qué está pasando? Llevo uno Esto es increíble, tío ¿What? No tiene ningún sentido ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues estaría guapo, la verdad Multiplicar la obsidiana Vale, tenemos por aquí A ver, no habrá aquí un poco más de diamante, ¿no? No, aquí ya no tiene pinta Vale, me he quedado sin trantronchas Así que si no hay más trantronchas Yo lo siento mucho Pero no puedo ir a ningún lado Y no tengo más carbón Bueno, bien Pico este de carbón Y me hago otras cuatro antorchas Ahora sí podemos continuar Vale, eh Has venido por aquí Mira, has puesto aquí una antorcha O sea, que aquí has estado, entiendo Sí, yo he estado por casi todos los lados Pero aquí no había visto el diamante Joder ¿Pero cómo has estado aquí Y no has visto este diamante? ¿Qué dices? Aquí hay una antorcha Y aquí hay un montón de diamante, trolero ¿Cómo no has visto esto? Ah, pues a lo mejor has pasado tú ahora Y has puesto tú la antorcha No, no, imposible Imposible ¿Quién de los dos está más ciego? Que la gente lo ponga en los comentarios No habrá otra persona jugando aquí Y estará troleando Sí, no, el lorito va a estar No te digo Míralo, míralo picando ¿Esto está pasando bien? Mira, esto está siendo una agonía, eh Además, en esta versión de Minecraft La obsidiana tarda más en picarse Que en las versiones normales Así que, bueno, pásalo bien, la verdad Es divertido Tengo 22 diamantes ¿Hago dos pecheras? ¿O qué? Sí, sí, sí Me parece correcto Vale, hago dos pecheras de diamante Ahí está, perfecto Y... Toma, te la tiro, eh Ahí la tienes ¿Y qué más puedo hacer? Me quedan seis diamantes Igual me hago un pico yo de diamante O... Bueno, ya veremos lo que hacemos Trollero A picar obsidiana, va Hazme una espada de diamante a mí Ah, vale Te la hago Vale, Trollero Tienes ya la espada Así que haz de aquí En algún sitio La increíble... El increíble portal Va, va, va A ver Mira, lo vas a hacer aquí Va, va, va Un poquito portal, va Mira, es uno, dos Uno, dos Y tres Uno, dos Y tres Perfecto Y... Hacemos Así Y así Vale, lo enciendo Y nos vamos Al nether De minecraft 1.0.0 A ver qué hay aquí Esto Esto va a ser terrible Cuidado Qué susto me he pegado, eh Dios, qué feo es todo esto Esto es horrible Da hasta más miedo, eh Esto es feísimo Trollero Esto Esto es lo más feo Que he visto en mucho Vale Eh, tenemos que encontrar Un sitio Donde haya blazes Cuidado, Trollero Cuidado, Trollero Cuidado, Trollero Dale, dale Vale, vale, vale Ahora sí Dale, dale, dale No, 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 no Toma Vamos Dale Tú puedes Tú, Trollero Te está disparando a ti Creo, eh No, toma No, no, no Vamos lejos Cosí Dios Acabo de ser eso Ahora sí Ay Ahora, no, ahora Dale Me quemo Me quemo Vale Ahora no te libras Buf, no le he dado Ahora, ahora, ahora Ahora, está el 100% Pa'l suelo, chaval Oye, mira lo que hay aquí Chasi Lo habíamos encontrado antes Pero claro No hemos dado tiempo a grabarlo Estamos en la fortaleza del Nether Y vamos a por esos blazes Blazes Venid a mí Os voy a destruir Tuku, tuku Toco, toco Tiki, tiki Uy Pintan peligrosos Hay que tener un poco de cuidado quizás Serán igual de Ah Oye, me he bugueado Me he bugueado No te buguees, Trollero No te buguees Oye, si había tres ¿Dónde están? Vale, vale Uno menos Ahí no Se cayó la lava Ahí no Ahí no Vale, 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 vale Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Venga Fuera Muere Ni uno me ha dado Trollero, ¿estás bien o no? Estoy turbo bugueado Un momento Te está disparando un gas Vale, Trollero De momento no he conseguido Ni una sola vara de blazes, macho Pero ni una sola, ¿eh? Poli, ni una Uy, me está disparando el pesado este Qué pesado, loco Qué turra me está dando, ¿eh? Venga, hay que buscar el spawner De blazes Pero hay spawner en esta versión No tengo ni idea, la verdad Otro turras Lo que hay es mucho gas Hay muchísimos, demasiados Vale, vale Pero no vueles para allá, loco Que no puedo darte Qué pereza Qué pesados No puede ser, macho Vale ¡Ah, sí, hay un spawner! ¡Hay un spawner! ¡Vamos, vamos! Vale, 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 vale Bueno, entiendo que es un spawner Aunque hay un cerdo dentro del spawner Espero que aparezcan blazes, la verdad Vale, sí aparecen blazes, sí aparecen blazes Pero no te vayas para allá, loco Hay un cerdo Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Me ha llamado cerdo a mí Hombre, no Maldito asqueroso Vale, 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 vale Así no se pueden escapar Hay que cubrir esto así con piedra Vale, vale, vale Así no se pueden escapar Y huir para allá, para lejos Vale, vale ¡Cuidado! Ahí no Tengo muchísimo cuidado, eh ¡Maldito seas! Vale, vale, ahí sí, ahí sí, ahí sí Tengo una Tengo una, trolero Venga, perfecto Mira, aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro Guau, 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 guau A por él, a por él, a por él Maldito Maldito seas Uy, 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 uy No, 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 no Vale, toma Tengo otra, tengo otra Tengo otra Venga, aquí hay más Mínimo tres más Y lo tenemos Venga, venga, venga Maldito, maldito Vale No me va a dar ninguna No me va a dar ninguna Venga, ay, me muero Uf, vale, menos mal que aquí ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? He encontrado una cosa ¿Y el qué? El tío que ha puesto las antorchas Era el lorito Y mira lo que me ha dejado ¿Qué dices? ¡Guau, qué épico! Así no tenemos que ir a buscarlo nosotros Hola Hola, 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 hola Ahí va ¿Estás bien o no? Me la he comido tú Sí, sí, sí Venga, venga, venga Vale, tenemos otra Ya tengo, ya tengo, ya tengo Nos podemos ir entonces Nos podemos ir Vale, Toledo ¿Qué te parece si en vez de volver al otro portal Construimos uno nuevo? Porque es que A saber dónde está el otro Yo no te lo construyo Tranquilo Mira, he picado antes unas obsidianas extras Vale, dale, dale Pon otro ahí Vale, así Así Y ahí está ¡Guau, estupendo! Vale, le enchufo y vámonos A saber dónde aparecemos Pero ahora vamos a por el dragón Bueno, hemos aparecido Hemos aparecido en un sitio épico, trolero Para pillar estas cosas Estas telas de araña Para poder hacernos un arco Esto nos ha venido genial, en verdad, eh Ni, ni vamos Ni he hecho adrede Ni he hecho adrede, macho ¡Qué fantasía! ¡No! Malditas arañas asquerosas Vale, 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 vale Lo que sí que no tengo 100% ¡Ah! Son más antorchas O sea, ya 100% Antorchas no me quedan Así que, trolero Vámonos para afuera Y vamos a buscar a ver Dónde se ocultan las cosas Dos mil años más tarde Vale, trolero Estamos ya aquí ¡Perfecto! ¡Estupendo! Diréis ¿Pero por qué estáis ya en el dragón? Si no habéis enseñado Cómo habéis llegado Bueno, se me ha olvidado darle a grabar Pido perdón Pido perdón No le he dado a grabar Pero bueno, no pasa nada Ya estamos aquí Ya hemos entrado Vamos a ver cómo salimos de aquí Fíjate que arriba La barra del dragón pone Boss Health Ahí va, no tenía ni nombre ¡Hala! Uy, cuidado ¿Hala? Ya estamos ¡Míralo! ¡Hala, mira qué bajitas son las torres! Pero que tenemos una... Están como desperdigadas las torres, ¿no? Sí, no sé circular Están despertiz... ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué pequeña! Si esta puede saltar encima Voy a intentar darle a esa primero Ahí está, vale Una menos ¡Cuidado, otro lado! ¡Ay! ¡Uf! Ha venido por mí el dragón Sí, ha venido por ti, sí Vale, es verdad que son como más fáciles de dar a las cosas estas, ¿eh? Mira ¡Pum! ¡Pum! Ahí, ese no le he dado Vale, le damos ahí otra ¡Ay, no le doy, tío! Soy malísimo ¡Madre mía! Es que... ¡Ay, el dragón! ¡Ay, el dragón! ¡Ay, el dragón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Oye, me está dando mucho miedo esto Lo bueno es que son muy bajitos Y las torres son como muy raras Son muy extrañas ¿Vale? Sí, pero... Me lo doy ¿Dónde? ¿El dragón no va a bajar a ningún sitio, no? ¿No hay para bajar? Pues no sé No hay como un centro, ¿no? ¿Te refieres? Claro Hay que dispararle ¿Están todas ya las estas? Yo creo que sí Vale, ahora hay que darle Pero claro, para darle a este dragón Mira, viene, viene de frente ¡Viene de frente, de frente, de frente! ¡Hala! Oye, es súper complicado Pero es que se va a... Mira, se pira ¡Se va a darse una vuelta el pavo! ¡Míralo! ¡Mirad cómo baja, eh! Vale, ven aquí Ven aquí, dragoncito Ven aquí Venga, de frente, de frente Ven de frente ¡Qué chaval! Le estamos dando la que... ¡Toma tonto! Claro, pero esto es full arco O sea, no va a bajar en ningún momento A la que le demos con la espada No Hay que darle con 200.000 flechas Menos mal que hemos conseguido un montón O menos mal Porque si no, macho Estaríamos... Mira, 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 mira Mira, mira como intenta bajar Pero no le dejamos ¡No le dejamos! ¡No le dejamos! ¡Toma tonto! Ya viene, venga ¡Vamos, trolero! ¡Le queda nada de vida, eh! ¡No le queda nada de vida, trolero! ¡Vamos, vamos! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Que se entere de lo que vale un peine! ¡Madre, madre, madre! ¡Se va! ¡Toma! ¡Por aquí, ven! ¡Toma! ¡Le quedan dos flechas, creo, eh! ¡Solo dos! ¡Dale, dale! Es que ya me estoy quedando sin flechas yo, eh Vale, vale, vale Toma... ¡Para, para! ¡Que baje, que baje! ¡Que no gaste flechas! Es que me quedan pocas O sea, me dan 23 flechas, nada más ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Nada más! ¡Ahora! ¡Ay, qué chido! ¡Ay, ay! ¡Es que... ¡Dios! ¡Qué difícil es! ¡Venga, venga, venga! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Mira, de frente! ¡De frente! ¡Qué malo soy! ¡Ale, no! ¡Lo has matado de espazo! ¡Te he visto! ¡Sí, sí! ¡Ala, listo! ¡Se acabó! ¡Nos hemos pasado Minecraft en la primera versión de todas! ¡Ay, mi, qué susto, digo! Y me quedo con la experiencia y me voy ¡Hasta luego, pringao! ¡Escade! ¡Oye!